suscriptora carolina ni a carolina nos viene viene a repartir una bebida gaseosa saca con el supercombo libertad de don irineo gracias por compartir carolina y con los músicos oiga gracias muchas gracias miren miren hasta yo caché mi bebida gracias y es una persona muy especial nosotras queremos mucho por su manera de ser los apoya y aquí está siempre con nosotros y ya la vamos a dar roca roll ahí está la hora de llegar gracias a balmore padilla suscríbanse denle like y que sea general verdad así que nosotros estamos pendientes gracias gracias por ser especiales carita y tenemos como reparte pues la bendición con el supercombo libertad y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.